Yo tengo que acostumbrarme a lo que me haces Sabiendo que eres mala, mala de verdad Si yo a ti puedo perdonarte porque tú no se lo haces A quien te quiere y no te puede olvidar Te juro que yo te adoro y te lo digo Por eso quiero que me olvides porque yo no puedo más Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Se acabó el vacilón que tú tenías conmigo, contigo no vuelvo más Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Sigue tú por tu camino que yo sigo por el mío, buscando felicidad Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Ya no quiero ser tu historia, en mi memoria negrita te voy a borrar Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Que se acabó, te digo bombón, arranca, coge tu vida y no vuelvas más Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Tantas alza que te di y no me quisiste nada a mí Se acabó lo que se da Tantas alza que te di y no me quisiste nada a mí Tantas alza que te di y no me quisiste nada a mí ¡Arranca! Música Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Ya se acabó el vacilón, ya yo no vuelvo contigo, contigo no quiero nada Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Olvídame que tú por tu camino, mamá buena Yo sigo por el mío, sin engaño y falsedad Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Olvídate de mí, yo me olvido de ti Camina por tu lado, ya no te quiero, ti Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Cariño falso solo me diste, solo engaño y falsedad, mamá Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Hoy yo quiero repetirte, contigo no quiero nada Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Olvídame que yo no 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 puedo olvidar